Gracias, Amu. Escrito por Oje Mora. Amu, pronunciado Amu, es la palabra para reina en Igbo. En la esquina de la calle First y la calle Long, en el último piso de arriba, Amu estaba cocinando un guiso rojo espeso en una olla grandísima para una buena cena. Lo sazonó y lo agitó y tomó un pequeño sorbo. ¡Qué delicioso guiso! dijo Amu. La cena de esta noche seguramente será la mejor que he tenido. Con eso, Amu soltó su cuchara y se fue a leer un libro antes de cenar, mientras el guiso rojo espeso hervía a fuego lento sobre la estufa. Su escritosa aroma flotó por la ventana y por la puerta, bajó por el pasillo, hacia la calle y a la vuelta de la esquina, hasta que ¡toc! Alguien estaba en la puerta. Cuando Amu la abrió, vio a... ¡un niño! ¡Niño! exclamó Amu. ¿Qué lo trae a mi hogar? Estaba jugando con mi auto de carreras cuando olí el aroma más delicioso, respondió el niño. ¿Qué es? ¡Un guiso rojo espeso! ¡Mmm! ¡Un guiso! suspiró él. ¡Eso suena riquísimo! ¿Algunos de ustedes han probado el guiso rojo? Amu pensó por un momento. Estaba guardando su guiso para la cena.